Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este martes 13 de julio, quien narra para ustedes Luis Felipe Colmenares. Ante un panorama donde la educación está desasistida, pensar en un retorno a clases presenciales como lo plantea el Gobierno Nacional para el mes de octubre requiere de un esfuerzo titánico, pues el gremio asegura que no hay condiciones socioeconómicas ni mucho menos de bioseguridad. Los cinco fallecidos en tres días mantienen encendidas las alarmas en el municipio Morán. Un lamento entre la colectividad y políticos por las fallas de oxígeno, mientras la alcaldesa Gisela Rodríguez anunció un posible cierre general para frenar el rebrote por COVID-19 que ya totaliza 766 contagios. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ordenó a la Fiscalía General que emita órdenes de captura contra los dirigentes de Voluntad Popular, Emilio Graterón, Gilbert Caro, Luis Somasa y Hasler Iglesias, por presuntamente impulsar acciones violentas en los barrios de Caracas. El líder opositor de Venezuela, Leopoldo López, participó vía Zoom en una conferencia de prensa de su partido Voluntad Popular tras el arresto de su compañero, Freddy Guevara. Además afirmó que es el momento indicado para que los venezolanos retomen las protestas en el país tal y como está ocurriendo en Cuba. Los trabajadores y centros sanitarios que no cumplan con la vacunación obligatoria y los locales de hostelería y ocio que atiendan a clientes no vacunados en interiores se enfrentarán a multas de miles de euros. Así lo concretó este martes el gobierno de Grecia tras anunciar estas medidas para frenar una nueva ola de coronavirus impulsada por la variante Delta. Puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal web o en nuestra edición impresa de mañana miércoles 14 de julio.